Kinga lo vi muchachos pero que ay dios mio diablo enserio cabr** esto es un platino no 180 suerte ahi en ese caso si le gana suben a platino ustedes ay papa dios ese swing con esto nene mira si 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 chachos ehhh llegaste 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 jajajajajaja con Wanzo tu no llegas a nash en ningun lado chadr** chach alial over gameplay jajajajaj en serio culpata a ver mira eso Que botan las idales, ya para allá Muchachos, veis, pero con karma Calmate, calmate, calmate Que hostia Que ahora tú tiraste, carajo Y chingumba No hay también, me dao en el pan La tía mía, la p Llega para allá Sí, sí, cabrón, si yo viajando la belleza Chale, p*** Chale, p*** Cambia, cambia, cambia Esto lo proba ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estaba con calma ahorita cuando están 21 ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy una paella! ¡Ya, chet! ¡Baster, throw the ball! ¡Ühhh ¡Sie! ¡Eeeh! ¡Sie! 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 ¡Adiablro! ¡Inhe escaleras! ¿Qué mal que eres? ¡Eheh! Jaja Jaja Oyeight pero pues nada, agrandar tiene algo Porque este pana del tipo Poco también la saca de nuevo con agrandar El agrandar en vezese tiene el 130 de madran Upp Si a la madre Tu vas a sacar a Fonzo a la muna No, no A sacudiéndolo a este Fonzo que es eso Venga, que tal? Ahora lo está pasando ahí Sacando a ver si... A ver, a ver No, tranquilo tu, a ver lo que tienes que hacer, mire de eso Es que me dio risa porque lo... Estabas moviendo el tipo de auspicia ahí, ahí así Nada, dale Ya, entonces, empiez se... Empiez se ríe el El problema A ver, a ver, a ver Baje, baje, baje. Sí, ahí, ahí llega a bajar. No tiene estrellas, no tiene mierda el pana. ¡Qué pude, qué pude, qué pude! Sí, sí, de dos en dos ya. Nos matamos. Ah, no me lo esperaba. Vamos a hacer el pica acá. El pana tira mucho en la zona, ¿verdad que sí? Sí. Uno más y se mueren. Y me trazan los 180 por el... ¡Muchacho! Coge, coge ahí el pica arriba. Si le llegas a dar, por lo menos a él y se iba. ¡Ey! Si no, el pica arriba está ahí. A este pana yo le voy a dar al Force King esto. Lo que pasa en la pintura, vamos a entretengar arriba. Y se acabó. ¡Qué mierda animación! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Si fuera él y ya estuviese llegando a home. Estoy diciendo que a Force King le vamos en la cara, cabrón. Estos pana, estos pana le gusta tirarle en la zona. ¡Vamos, amigos! Es fácil. ¡Joder, basura! La ganamos por 10 nada más, ¿eh? ¡Diable! ¡Cabulo!